Disfruta de las diversas actividades de Casa Mediterráneo en su programación a distancia para este mes de octubre. Este miércoles 7 de noviembre a las 7 de la tarde no te pierdas el sexto episodio de la serie documental El Islam. Solo Dios es Dios. El jueves 8 de octubre a la misma hora únete a la conexión online Librerías del Mediterráneo con Carmen Juan de la librería 80 mundos premio Librería Cultural 2019 y Luis Casado de la librería Plumier premio Librería Cultural 2003. El martes 13 participa en la conferencia Arquitectura Sostenible en el Mediterráneo con Emilio Vicedo, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y José Luis Campos, director ejecutivo del estudio Cristal Sur Arquitectura. Estamos en un proceso de cambio, un proceso de cambio en que realmente la sociedad avanza muy rápido que tenemos que ser capaces de poder a través de la arquitectura de ir dando. Recuerda que todas estas sesiones estarán disponibles en formato de redifusión en el canal de YouTube y en las redes sociales de Casa Mediterráneo. Para más información entra a la página web y descubre todas las actividades programadas para este mes de octubre, todas a las 7 de la tarde. Y ya sabes, dale al play con Casa Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!